¿Qué es el cambio de la sociedad colombiana? Tenemos 18,500 productores, digamos que pequeños productores, madres cabezas de familia, jóvenes rurales, víctimas del conflicto, desplazados y descapacitados, que es el componente social de toda la comunidad que tenemos asociada y articulada a la corporación. Para Goya es importante extender la relación con nuestros productores más allá del aspecto comercial, ya que queremos trabajar codo con codo con estas comunidades y contribuir a su desarrollo y bienestar integral. Afortunadamente nosotros esta cadena de frijol, digamos que es el árbol del proyecto, es una cadena sostenible, una cadena que tiene un mercado nacional bastante y por eso logramos, porque Goya nos decía, Necesitamos una empresa o una organización que sea directamente del campo para nosotros apoyarlos y que nos sostengan una provería constante todo el año, no que compremos un mes y el otro mes ya no tienen. Estamos despachando cargamanto, el bola roja que es el mejor y le estamos despachando cabecita negra que en Estados Unidos está en la típica comida de las mesas de los estadounidenses. Y pues uno dice, si a los estadounidenses les gusta el frijol es porque sabe a bueno, entonces que bonito que ahora se coman una comida que nosotros los mismos descombatientes producimos contra los que ellos arremetían y que ellos a punto de vista se iban a imaginar de que nosotros íbamos a producir comida para alimentar al resto de personas, no solamente a los colombianos sino a nivel internacional. Yo me siento orgulloso y cuando yo voy la gente me dice, ¿cómo hizo usted para hacer eso? Pues más que todo pues organización y esa tesón de estar con los campesinos al lado y adquirir conocimientos de cómo se podía exportar, porque esa era mi idea. Desde muchos años, cuando yo comencé este trabajo de la asociatividad, el futuro mío era que sacara el frijol de Colombia que se pudiera dar a conocer al mundo, pero pues no sabía cómo era, sino en el tema del bagaje, de las relaciones, de conocimientos con muchos funcionarios como ProColombia, como el mismo ministerio, pues me fue dando esa enseñanza y lo fui cantando, lo fui cantando para poder llegar a este objetivo que tenemos y el orgullo para los productores y para mí ha sido grande. Hemos estado trabajando de cerca con ProColombia y apreciamos su dedicación y profesionalismo para hacer crecer nuestra relación. Esperamos expandir el trabajo que hacemos con ProColombia dentro de nuestra fuerza de ventas, así como en todas nuestras instalaciones aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo. Ha sido un trabajo espectacular, nos hemos articulado, nos han apoyado en todos los pormenores de logística, de conocimiento, de exportación, no solamente a Estados Unidos, sino a China y a España. Esto ha servido para que el frijol tenga una coyuntura de precio mucho más grande y que mejore la calidad de vida de los productores. Y vamos a crecer, vamos a crecer nosotros la aspiración. Si Dios quiere es poder sacar este frijol a China y vender unos 200 contenedores mensuales. Pero esto se hace con mucha dedicación, con mucho sacrificio, paciencia y otra cosa, que es lo más importante, transparencia. Con mucha transparencia. Si no hay transparencia, si no hay legalidad en las cosas, no funcionan las cosas. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina